¿Qué hay detrás de la llegada de Aldo Cadena a la nueva EPS? El nombramiento del polémico secretario alerta sobre posible monopolio de la salud. Aldo Enrique Cadena Rojas fue anunciado por el ministro de salud Guillermo Jaramillo como el nuevo presidente de la nueva EPS. De este modo, un nombre de confianza del ministro y considerado como de las entrañas del presidente Gustavo Petro, llega a dirigir una de las entidades prestadoras de salud más importantes del país. El nuevo nombramiento es muy relevante para el sistema de salud porque Cadena tendrá, desde la próxima semana, la responsabilidad de liderar la atención de más de 10,5 millones de colombianos que están apelados a la nueva EPS. Una entidad en la que tienen participación el gobierno nacional y las principales cajas de compensación del país, con el 49 y 51% respectivamente. De allí que el anuncio también tenga serios cuestionamientos. El nuevo presidente llega a la entidad para reemplazar en el cargo a José Fernando Cardona, quien después de 14 años dejó la prestadora de servicios. Cadena, quien es oriundo del municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar, fue secretario de salud y director del Instituto de Recreación y Deportes durante la alcaldía de Gustavo Petro, en Bogotá. Desde meses antes de su confirmación en el cargo, la postulación de Cadena ha recibido críticas. Y para algunos de esos críticos, su llegada a la nueva EPS tiene, entre otros fines, jugar un papel determinante en las intenciones del gobierno nacional de sacar adelante la reforma a la salud, que este año deberá discutir y votar el Senado de la República. Cadena, quien militó con el presidente Petro en el M-19, es abogado con especialidad en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre y en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional. Cuenta con una maestría en Derecho Administrativo y es investigador en temas de salud. También fue presidente del Sindicato Nacional de la Salud y Seguridad Social, SINDES. Miembro del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, directivo de la CUT y candidato al Senado de la República en el año 2010 por el Polo Democrático Alternativo. El presidente Petro se repitió a la escogencia de Cadena a través de su cuenta de la red social X. Ha sido nombrado presidente de la nueva PSE, Arlo Cadena. Su objetivo es priorizar la construcción del sistema preventivo de la salud pública en todo el territorio nacional. Algo muy parecido a lo que dijo en el 2013 cuando lo designó en la Secretaría de Salud de Bogotá, que lo calificó como un sindicalista, organizador de los trabajadores de la salud y conocedor del sistema de salud. El movimiento que precedió a la llegada de Cadena a la nueva EPS fue la reorganización de la Junta de la Entidad que logró el gobierno en la Asamblea Extraordinaria de Noviembre del año pasado, cuando ubicó en cuatro de los cinco cupos a representantes de su línea política. Según coltó la silla vacía, a la mesa principal llegaron el viceministro de Salud Jaime Burrego, el viceministro de Hacienda Fernando Jiménez Rodríguez, aliado al gobierno, y Fabio Alberto Cardona, el subdirector de la Caja de Compensación Familiar CAFAM, que está más alineado con la visión del gobierno. Esto se vio reflejado en una elección unánime en la Junta este martes del nuevo presidente Cadena. Es que el poder de la presidencia de la nueva EPS está respaldado por un presupuesto de 18 billones de pesos anuales que envidiaría incluso cualquier ente territorial. La entidad tiene presencia en los 32 departamentos del país y su red de contratación es una verdadera manta que arropa casi todo el territorio nacional. Las críticas Una de las voces que alzó las críticas contra el nuevo presidente fue la exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante la presidencia del presidente Juan Manuel Santos y exconcejala de Bogotá por el partido Cambio Radical Cristina Plazas. La expuncionaria calificó la elección de Cadena como un proceso turbio porque, según dijo, el gobierno ejerció una fuerte presión para la votación de las cajas de compensación, principales socias de la nueva EPS a través de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Realizando intervenciones y tomas de control a nivel nacional, la acción más polémica fue la intervención de Compenalco Antioquia, la sexta caja más grande del país. A pesar de su robusta situación financiera, se consideró necesaria para facilitar la toma que llevará a cabo el gobierno de Petro el próximo martes, dada la condición de accionista de Compenalco Antioquia. Escribió Plazas en una columna publicada al fin de semana pasado en Vanguardia. Plazas concluyó que esas presiones hicieron que las cajas cedieran. Además, dijo que Cadena había participado de manera activa en la discusión de la actual reforma a la salud en las cámaras de representantes, sin ser funcionario del gobierno. En sus críticas a Cadena Plazas señaló que la nueva cabeza de la EPS tuvo un polémico paso y dejó a Bogotá en una situación crítica, con un déficit de 600.000 millones. Según la exdirectora del ICBF, tras su administración de la salud de la capital, 14 de los 22 hospitales públicos estaban en riesgo financiero, ya que la cartera pasó de 600.000 millones en 2012 a 1,1 billones en 2016. Capital Salud, con una deuda de 420.000 millones, fue sometida a vigilancia especial por la Supersalud en octubre de 2015, y aún se mantiene bajo medida preventiva. Otro de los cuestionamientos contra el nuevo presidente es que hasta hace poco menos de un mes su hermano, Oscar Cadena, ejercía como contralor del sector salud en el Pavís, cargo que habría sido usado para facilitar la llegada de Aldo Cadena a la nueva EPS. Otro de los que brincó con el nombramiento de Cadena fue el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, habitual crítico de la administración Petro, que dio a entender que la llegada del nuevo presidente pone en riesgo a la entidad y a sus usuarios. Para algunos, las recientes movidas del gobierno, incluyendo la de la nueva EPS y la demanda interpuesta contra 21 de las EPS del país por vulnerar el derecho del acceso a la salud de los colombianos, son parte de la estrategia oficial para la creación de una gran EPS que logre concentrar la mayoría de los usuarios, de modo que ni siquiera necesitaría la aprobación de la reforma para controlar el sistema de salud. Gracias por ver el video.